Habíamos quedado en hablar de los clubes y creo que el punto de inflexión en la carrera de Emilio la hace Malvin. La llegada a Malvin, a un Malvin que no se iba a armar para ser campeón, pero que terminó siendo campeón, ¿no? Sí, sí. Ese año fue... para mí fue... tal cual como decimos, un antes y un después porque... Yo, si no se acuerdan, yo había jugado en Paysandú dos años y me habían... el segundo año en Paysandú, me habían cortado en Paysandú. Un problema con Javier Espíritu. Un problema con el entrenador, sí. Entonces para mí era como, viste, una revancha, se puede llamar. Y justamente con Pablo nos juntamos con el Enano, con el Cabeza, nosotros nos conocíamos todos, con Marcelo mismo. Entonces se generó y se armó un equipo que realmente no estaba preparado para... en el antes, no estaba hecho para pelear el campeonato. Pero cuando nos juntamos y empezamos a jugar, entre nosotros nos dimos cuenta de que íbamos a tener un nivel competitivo. Y la llegada de Benson es la fruticia de la Copa. Y claro, la llegada de Benson, digo... Porque esa cabecita especial. No, sí, bueno, muy especial. Este, había que saberlo llevar a la Liga. Pero un crack, un crack, un crack porque la verdad, un jugadorazo y a nosotros nos ayudó en los momentos más difíciles nos ayudó. Y eso es lo que yo busco en un jugador que te ayude en los momentos más difíciles y él nos ayudó. ¿Fue el momento más lindo de tu carrera? ¿El ser campeón? Fue uno de los más lindos. Fue uno de los más lindos. Después, con los años, vos te das cuenta que no es todo ser campeón. No es todo ganar. Muchas veces te tenés que acostumbrar a perder y saber convivir con la derrota constantemente. Saber convivir con la presión, con el no conseguir el objetivo. Porque si no, se te da vuelta la cabeza, ¿viste? Pero sin duda, para mí fue un año importantísimo porque, ya te digo, venía de una experiencia mala. Y me sentí acobijado y me sentí muy bien en ese equipo que a la ponte termina de ganar una campeonata. Te pregunto a vos, ¿por qué terminaste en el gobierno tan poco tiempo después de ser campeón? Aparte con el amor que tenía la gente de Madrid, ¿no? Y aparte con esa relación que vos tenías con Pablo. No, es bueno, digo, obviamente que de repente hubo un tema. Yo después del año del campeonato jugué dos años más. Después Madrid no trajo nunca más un nacional ahí. Claro. Y empezó a traer un extranjero siempre en mi posición. Sí. Y yo creo que fue más un cambio de estrategia que tuvo Pablo y la dirigencia. Que apuntaban a otra cosa, ¿no? Y bueno, digo, se terminó dando, no como yo hubiera esperado, que yo hubiera esperado por lo menos una comunicación de parte de Pablo y conversar el tema. Pero bueno, se terminó dando como se tenía que dar. Y se da lo de BYUA. Y es una llegada de BYUA y es una nueva final y es como el mismo. Especial todo, ¿no? Con Swindy también como compañero. Sí. Swindy un poquito más flaco. Me acuerdo cuando lo vimos a Swindy la primera vez acá que nadie lo podía creer. Pero ya mostraba una calidad diferente, ¿no? Y un equipo plagado de jóvenes, con dos figuras si se quiere, y con Swindy, ¿no? Y llega a la final. A mí cuando me llevan a BYUA me llevan después de haber tenido a Leandro, a Lozo, bueno, grandes equipo. Y me llevan justamente como bastión para los jóvenes, para que se proyecten. Que en ese momento los jóvenes eran el Cambón, Vidal, Calfán, El Oriente, Meda Ida. Todos que no habían casi jugado en primera. Entonces, bueno, era como un apoyo para que ellos empiecen a jugar realmente y, bueno, se formen como jugadores y encuentren el rendimiento. Y, bueno, para mí fueron años muy lindos también, digo, más allá de que nuestros equipos no estaban armados para pelear el campeonato. No las arreglábamos para pelear, para ser competitivos y para hacerle fuerza a todos. Y me parece que eso fue lo más importante para esa etapa de BYUA y, sobre todas las cosas, hoy por hoy, ver a todos los que eran jovencitos y se tenían que proyectar realmente asentados en primera división y siendo grandes jugadores. Bueno, a alguno le pedís que no marque más, ¿no? Porque lo que embarcan esas piernas en algunos casos son tremendos, ¿no? No, bueno, en aquella época ya marcaban, yo lo disfrutaba. Claro. Vaya a niñar. Pero ahora lo sufrís. Pero, no, la verdad que a mí me ponen muy contento, digo, son todos, todos ellos que te nombré, digo, son todos excelentes personas. Muy buenos jugadores, está fuera de la discusión. Y que yo en el momento me sentí realmente muy escuchado y sentía realmente de que ellos me estaban escuchando en algunas cositas que yo les podía aportar. Entonces, hoy por hoy verlos así, con esas proyecciones, a mí me ponen contentos. ¿Cuánto tiempo demoraste en tomar la resolución de darle el sí a unión atletico? Nada. ¿Enseguida? No, yo estaba en Venezuela, me acuerdo, y me empecé a escribir con Héctor. Y bueno, cuando se llegó a lo que yo pretendía económicamente, no demoré nada. Yo me acuerdo que teníamos un sotomontaje en la página más de Caliente, teníamos otro formato en aquel momento, con el nilo y la remiseta de Buñón. Y cuando la pusimos de portada, que fue como lo arreglaste, la cantidad de llamadas de gente de Marín, que se escribimos ese día, como que les daba cosas, bueno. Porque en ese momento hasta estaba todavía más acentuada la rivalidad de Buñón-Marín que ahora, ¿no? Y bueno, puede ser, digo, yo qué sé, para el hincha puede ser un poco raro, para mí no era raro nada. Y vos sos hincha de chale. Yo soy hincha de chale. Y te tocó jugar contra chale y ganarle a chale. Sí, claro. Y un año hasta capaz quedé a hacerlo descender a chale, ¿te acordás? El año pasado con el Uruguay. Sí, bueno, no, pero el chale ya estaba, venía un poco más cómodo ahí. Sí, pero cuando viste el filtro y viste qué jugás en la última fecha, no sufría. Sí, sí, sí. Pero bueno, llegás a Unión y te tocas a uno de las fases regulars. Con un equipo que parecía que estaba bien ensambradito, ¿no? Sí, estaba. Estaba bien ensambradito. Realmente yo creo que dimos más de lo que se podía esperar del equipo. Me parece que tuvimos jugadores en gran nivel. Teníamos la vuelta del mono a voz y que un poco la gente no lo conocía. Yo sabía, yo sabía, porque yo lo había visto, de que era un jugador que a veces no nos iba a ayudar. Y bueno, terminó jugando una pelota de bárbaro. Afianzando un poco la tabla con Blackson, que era un poco la incógnita como nacional. Roger y Boston, que eran dos extranjeros, no los extranjeros guau, pero extranjeros que en el rol que nosotros utilizábamos nos servían, nos calzaban a la perfección. Y después teníamos jugadores de rol, como Albuena, Paco Ferreira y Cococho. Viste cuando se ensambló el equipo, se ensambló. Yo creo que después, analizándolo, la lesión de Boston a nosotros nos termina perjudicando. Más allá de que yo pienso que igual tendríamos que haber pasado esa llave. Ese año es el año que le ganan dos a cero a Bohemio. Y Bohemio nos da vuelta tres a dos. Jugando el tercer partido de Bohemio, esa parte... Ese fue el partido clave, porque nosotros entramos en un bache que después, el haber sido uno de la serie regular, lo que empujaba a la gente, nosotros mismos, la presión que nos habíamos puesto, nos empezó a jugar en contra. Y ahí empezamos a agrandar el rival, y bueno, terminamos perdiendo una serie que yo pienso que si nosotros hubiéramos tenido a Jimmy, o por lo menos hubiéramos traído a un extranjero que sea como Jimmy, porque nosotros fuimos a uno que jugaba más afuera, hubiéramos pasado. Pero, digo, bueno, otra experiencia más para aprender. Bueno, y después de los dos años en Brasil y el retorno en Rumbay, primero para jugar un metro y ahora para la liga. ¿Sentís que cambió algo en la liga? ¿En este tiempo que vos se sentís afuera? ¿O que es más de lo mismo? Bueno, yo pienso que la liga se ha puesto competitiva, más competitiva con los años. Junto con el regreso de varios jugadores que estaban en el exterior y vinieron a jugar ahora, nacionales, con también la apuesta un poco más a los enanteros. Me parece que es una liga que ha venido creciendo, que este año para mí es una liga bien competitiva, con equipos que le hacen fuerza a los mejores. De repente está un poco quebrada en los cinco o seis primeros, después tenés una zona media y después estamos los de abajo. Pero me parece que hoy por hoy, si hay algunos equipos de la zona de abajo, que se entreverarían bien arriba. Y bueno, me parece que eso le hace bien que se hayan repartido un poco los jugadores un poco más. Me gusta, me gusta la liga. Me gustaría que fuera otro formato, pero bueno, digo, ese es el formato que hay y hay que adaptarse. A mí me gusta, me gusta la liga como está planteado. Y Rondadí sufrió mucho el hecho de que tuviera que te desplazación, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que estés seis partidos afuera vos, como que no les dio para meterse, porque ahora encontraron una regularidad, de igual les permite después, si se quiere, por la regularización, porque ahora se les salió. Sí, yo creo que se juntaron varias cosas. ¿Es que es un desafío también tuyo por lo que pasó en el partido de la liga? Y sí, sí, bueno, fue una lástima, digo, una lástima que haya pasado, que me haya pasado eso que me pasó, digo, obviamente lo sufrió el equipo, lo sufrí yo principalmente. Pero bueno, ahora nos queda mirar para adelante. También vos fijate que sufrimos la lesión de Diego Suárez y de Blackson, o sea, quedamos totalmente dilemados. A eso sumarle de que lo que esperábamos que iba a ser el Serbio no lo fue. Entonces, digo, fue todo, el comienzo del campeonato fue un poco abrupto para la preparación buena que habíamos tenido. Habíamos tenido una buena preparación. Pero bueno, yo creo que ahora encontramos con la avenida de Swinney y con la vuelta mía, ya con todo el equipo más completo, estamos encontrando una regularidad un poco mejor. Y bueno, esperemos poder seguir así y tener una oportunidad más recosificando. Claro, las dos últimas. La primera tiene que ver con Hyundai, ¿es un club con la vida de toda la vida? Ojalá. Por todo, ¿no? Sí, por todo, por el trato, sobre todo, primero y principal, por sentirme querido por parte de la dirigencia y toda la gente del club, por parte del Héctor mismo, obviamente. Y después porque es un club que a mí me permite involucrar a mi familia. Claro, aparte de tu familia, para tus señores, como el básquetbol, tus hijos me imagino que van a ser deportistas, a vos te gusta, a vos que hagan deporte, como todo niño, no hay nada mejor. Sí, por eso te digo, ellos van al club, imagínate, van al club, mi señora también, obviamente. O sea, es como que cierra por todos lados. A mí aparte, digo, me encanta la idiosincrasia del club, que sea un club familiero, que sea un club que siempre está tratando de ir a más, también, ¿por qué no? Porque ellos están completamente, están tratando, continuamente están tratando de mejorar o en sus integraciones y en la rama básquetbol, obviamente, también están tratando de mejorar. O sea, a mí me cierra por todos lados. Ojalá que podamos seguir con este camino y el club tenga muchos años más a nivel. Están familiaros y te permitió jugar con tu hermano. Al final, jugar con Leandro. También, pero ahí yo no tuve mucho que ver, eso fue más una idea de Héctor. No, pero me imagino que debes ser lindo, ¿no? Sí, sí, obviamente, obviamente. Aparte, lindo por el carácter que tienen los dos. Sí, claro, claro. Bueno, podemos hablar en otros términos. Claro, por eso. Pero no, obviamente, jugar con mi hermano, digo, no hemos tenido la posibilidad. Y más allá de que al principio es un poco raro, nos estamos acostumbrando y yo creo que de a poco nos vamos a ir acostumbrando cada vez más a salir un poco del rato de hermano y ser compañero y obviamente es importante que la cosa ande. Bueno, Emilio, te agradezco mucho por el mundo en la puerta de tu casa, por esta charla que fui siempre distendida. Y bueno, hay que ver hasta dónde llega Brumé, hay que ver si le da para metarse después. Lo que sí te digo que de arriba, disteando un poquito de arriba, todos quieren evitar el 8. Eso hay que ver en Cataluña. Bueno, ojalá nosotros primero entremos primero. Queda un largo camino otra vez por delante. Todos partidos muy difíciles, mucha tensión. Ahí llegó el placer de Tabón, no lo tiene nunca, pero en este momento llega. Mucha tensión va a haber, pero bueno, ojalá que podamos llegar, esa es la meta de nuestra hora, poder llegar primero en la recensificación y bueno, después, ojalá que tengamos la chance de pasar y jugar increíble contra un jugador. Me agradezco mucho, Emilio. Dale, Juan. ¡Gracias!